Son las 6 de la mañana, 55 minutos, es hora de encontrarnos en La Mesa Ancha con el análisis, el debate y la opinión de todos, donde caben todas las opiniones, también la de ustedes. Pueden participar a través de nuestras redes sociales con Número de La Mesa Ancha. A mis panelistas, bienvenidos. Buenos días. Hoy es viernes. Sí, viernes. Viernes, estamos muy contentos. Y se dieron cuenta que también ya, miren, don Daniel está cambiando la pinta. Hoy está con camiseta. Sí, está con camiseta roja, ¿no? Muy bien, muy bien. Que no es cualquier cosa. Bueno, miren, vamos a arrancar por un tema muy sensible y es todo lo que está pasando en Buenaventura. Ya es la segunda vez que tapamos este tema aquí en La Mesa Ancha. Pero seguimos acompañando a toda nuestra gente allí en el puerto, en el Pacífico. Un consejo de seguridad ayer en donde el gobierno nacional descartó la militarización, que era una medida que había solicitado la gobernadora del Valle. Anunció más patrullajes de la fuerza pública. Sin embargo, el llamado desde allí, desde los habitantes, desde algunas autoridades y también desde la Iglesia Católica, que está siendo mediador en todo este conflicto, es que se necesita una presencia más fuerte del Estado. Y aquí yo quiero que escuchemos lo que dijo hace algunos minutos aquí en Noticias RCN, Monseñor Rubén Darío Jaramillo. Es muy importante para nosotros tener un Estado fuerte, un Estado que ejerza autoridad en todos los rincones de nuestro distrito, que se sienta la mano del Estado, que es el que tiene la autoridad en esas zonas de Bajamar, en los esteros, porque allí dominan bandas criminales, porque hemos sido abandonados de una manera tremenda en estos sitios y especialmente en todo el Pacífico colombiano y en Buenaventura. Se necesita autoridad, la mano fuerte del Estado, de la presencia del Estado. Monseñor dice que tampoco está de acuerdo con la militarización, él lo aclara porque usted dice que esto es una solución de cuatro meses y después vuelve a hacer lo mismo, pero sí dice que no hay una presencia fuerte del Estado y que no hay autoridad. ¿Qué está pasando en Buenaventura y cuál es la verdadera solución para Buenaventura, Juana? Yo coincido plenamente con Monseñor Jaramillo, me parece que tiene la visión más sensata en este momento de alguien que además conoce el territorio, que está en Buenaventura y sabe lo que pasa. Esto de militarizar, como él bien dice, puede ser y solucionar algo de unas semanas, un mes, dos meses, pero después va a volverlo estructural a salir y no se va a solucionar nada. También vale la pena recordar que en el 2018 el actual presidente Gustavo Petro denunció la existencia de bandas narcotraficantes mexicanas en Colombia y la presencia además en Buenaventura, lo que complica aún más esto que además se ha dejado avanzar durante estos últimos años. Entonces, una militarización de unos pocos meses no va a solucionar los problemas de fondo. Como bien dice Monseñor Jaramillo, se necesita inversión social, se necesitan hospitales, por ejemplo, algo tan simple, acceso al agua, cosas que en este momento no existen y no están en Buenaventura. Así que yo sí felicito la presencia del ministro de Defensa, del presidente Gustavo Petro hoy en Buenaventura y que hagan también una presencia ellos y tomen unas medidas urgentes. De acuerdo, yo estoy de acuerdo con Juana y con lo que decía Monseñor Jaramillo. Es decir, la pregunta es qué vamos a entender por Estado fuerte. Estado fuerte no son militares en la calle. Eso hace parte, digamos, en un momento determinado de una estrategia disuasiva. Pero él se dice autoridad también, ¿no? Claro. Él dice la autoridad. Cuando hablamos de Estado fuerte y hablamos de autoridad, tenemos varias cosas que aquí ya lo habíamos mencionado durante la semana. Por ejemplo, más presencia de la policía, más foco operativo de la policía, más presencia del CTI, de la fiscalía, con una estrategia de investigación, no caso a caso, no jíbaro a jíbaro, por decirlo de alguna manera. Si no, hacer un análisis, como bien lo señalaba Juana, en Buenaventura ya tenemos un fenómeno de crimen transnacional. Y yo creo que esa presencia del Estado tiene que desmontar todas las dinámicas alrededor de ese crimen transnacional, donde ya sabemos que hay presencias incluso de carteles mexicanos. Daniel. Bueno, en primer lugar, celebrar y saludar que una semana después de que inicia la crisis en Buenaventura el presidente haya decidido ir, después de que estuvo confinado en Bogotá. ¿Dónde trabaja? No, pues Buenaventura también es un sitio de trabajo del presidente del país, no es el alcalde de Bogotá. En segundo lugar, aquí lo que hay que dejar claro es que el presidente está confundiendo constantemente la política de paz con la política de seguridad. Él cree que tener una política de paz es tener una política de seguridad y ese es el problema que estamos enfrentando acá. Y están diciendo que no militarizar, pero pues una cosa es militarizar, que es lo que están haciendo en ese momento, porque hay militares en la calle y otra cosa es la asistencia militar, que es la figura extraordinaria. Creo que ahí ese concepto hay que dejarlo claro, porque aquí lo que se negaron a hacer fue la asistencia militar, que es la medida extraordinaria, pero aquí sí se está militarizando. Ahí están los militares en la calle y se está generando un trabajo conjunto entre policía, autoridades nacionales, autoridades locales, militares y policías. Eso es lo que hay hoy, Buenaventura. Y tercero, yo creo que todas las acciones que se ejercen acá deben ser integrales y en eso miren que estoy de acuerdo con ustedes, pero sí hay una acción eficaz en ese momento. Y hay una acción que dé con los cabecillas en ese momento, que dé capturas, que dé resultados y eso únicamente se puede lograr con presencia extraordinaria de fuerza pública. Y en eso sí no estoy de acuerdo, porque en semejante crisis que está en la que está hoy Buenaventura, pues el gobierno decía no generar una asistencia militar en este caso. Se necesita en todo caso una acción integral. Ahora mire que yo puedo estar de acuerdo en una cosa con Daniel, y es que yo creo que a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro le hace falta una estrategia de seguridad detrás que la respalde. Yo creo que si esas dos políticas no se articulan, ahí va a haber problema en las dos. Sí, bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema y es lo que se ha mencionado en las últimas horas de lo que podría haberle pasado a Iván Márquez, que es el jefe de la segunda marquetalia, una de las disidencias de las FARC. Dicen que finalmente después de este atentado del que fue víctima hace ya algunos meses, habría muerto finalmente en Venezuela. ¿Cuál es el futuro de las disidencias de las FARC? ¿Cuál es el futuro de esos diálogos que estaban en medio de exploración con el gobierno nacional? ¿Y qué va a pasar con esos hombres que estaban detrás de Iván Márquez? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, en primer lugar, pues lo que se informa y presuntamente Iván Márquez, que fue una persona que traicionó el proceso de paz. Eso hay que dejarlo claro y que además estaba haciendo, al parecer, el conducto entre el nuevo proceso de paz que quieren generar la nueva marquetalia. Es más, en la ley de paz total hay un artículo que le abre la posibilidad para que ellos entren y en el Congreso a ese artículo le llamaban el artículo Iván Márquez para darle una segunda oportunidad a este señor que traicionó a los colombianos. En este país le dimos una oportunidad a las FARC en el 2016 y él lo traicionó y le quedaba y le restaba únicamente el sometimiento a la ley. Creo que si se llega a confirmar su fallecimiento, pues va a haber un debilitamiento como tal de las disidencias porque él estaba tratando de unificar. Por lo menos de las disidencias de la segunda marquetalia, pero no terminaría fortaleciéndose las disidencias de alias Iván Mordisco, porque es que ellos terminaron acabándose entre ellos. Y ya sin Iván Márquez al frente, o por lo menos esa figura, porque tampoco es que él fuera el líder en los últimos meses. Este panorama yo creo que puede fortalecer más bien un posible proceso de paz y unas negociaciones con ellos. En este momento yo creo que si es verdad, si ya no está Iván Márquez, se pierde uno de los grandes líderes. Entonces quedan las disidencias sin liderazgo que pueden pasar dos cosas. Algunos querrán entregarse, algunos querrán volver al proceso de paz del que se fueron y otros tal vez lo que harán será que otros grupos se los comerán. Pero va a haber necesariamente una dispersión y un debilitamiento de la segunda marquetalia que ya no tiene cómo existir ni por dónde. Yo tengo lo que decía el analista Jorge Restrepo antes de la mesa ancha. Yo creo que se pueden dar ahí tres fenómenos. Una base se desmoviliza sin que haya registro estatal. Digamos, ingresaron y nunca vamos a ver cómo salieron. Otros van a ser absorbidos por las otras disidencias. Y paradójicamente quienes siguen en armas allí sin un líder tan intransigente como lo es Iván Márquez para el tema de la paz, puede generarse un proceso de paz mucho más fácil. En todo caso tiene un obstáculo jurídico, porque muchos de ellos se acogieron al anterior. Digamos que más allá del tema de que fuera Iván Márquez o no, pues tienen un obstáculo jurídico. Lo que sí pueden ver esto también es un mensaje de que las personas que no se acogieron a ese proceso de paz o que no siguieron, pues miren cómo terminaron. Porque este es el camino de Santrich, del Paisa, de Romaña y ahora de Iván Márquez. Pero no nos podemos quedar en ese debate jurídico. Finalmente lo va a resolver la Corte Constitucional. Colombia desde los años 80 viene sacando gente de la guerra, por decir una expresión coloquial. Y los que sigan en la guerra llegará tarde o temprano el momento en que otro gobierno les proponga un escenario de paz. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en la mesa ancha. Más adelante venimos con un nuevo bloque desde ahora en adelante. Y por época electoral, la mesa ancha los viernes va a tener un espacio que es la mesa electoral. Así que vamos a estar analizando todas las movidas políticas electorales de esta semana y por supuesto el recomendado del viernes. Así que ustedes quédense con nosotros, ya volvemos. Nos encontramos aquí en la mesa ancha. Hoy viernes de ahora en adelante de mesa electoral, sofá electoral. Vamos a llamarle sofá electoral. Me gusta el sofá electoral. Vamos a arrancar por un informe que se conoció esta semana de la Fundación Paz y Reconciliación en donde están hablando de todo lo que está pasando en algunas regiones del país con el tema de los candidatos, lo que se ve es que hay muchos clanes, muchas personas investigadas y otra vez los mismos con las mismas. Daniel. Bueno, en primer lugar, resaltar que va a haber una dificultad en estas elecciones de poder identificar esos clanes porque las coaliciones le van a meter una nueva dinámica a los clanes para que se puedan disfrazar. Tenemos también... Pero los apellidos marcan todo. Claro, pero el informe también te señala algunos clanes que ahora se están volviendo políticos alternativos. Tenemos el caso en Córdoba de Gabriel Calle, que ahora anda con el pacto histórico para reacuado. ¿Quién es Gabriel Calle? Gabriel Calle es el hermano del representante Andrés Calle, que seguramente o posiblemente va a ser presidente de la Cámara de Representantes, quien lideró la campaña del pacto histórico en Córdoba. Entonces ahora esto es un clan de toda la vida que ahora son alternativos, es uno de esos casos. Tenemos también el caso de Mario Fernández Alcocer en Sucre, que es el primo de la primera dama Verónica Alcocer, que hicieron parte de un clan toda la vida y ahora también posan de alternativos. Y eso le va a meter una dinámica de dificultad para que la gente pueda identificar que es un clan. Porque ahora traemos un clan en coalición y con un gobierno alternativo que los apoya desde arriba. Entonces eso va a traer una dificultad ahí. Y Máximo Noriega en Atlántico también, pero una figura parecida. ¿Sabes qué me llamó la atención muy rápidamente del informe de Pares? Es que los cuatro partidos a los cuales se les atribuyen los candidatos más polémicos son el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador y Cambio Radical. O sea, el establecimiento político tradicional que nos viene hablando de la necesidad de renovar la política y siempre son los mismos con las mismas. Hay un punto también muy interesante y es que estos partidos tradicionales que menciona Jorge Iván, el Partido Conservador, Cambio Radical, Liberales, Partido de la U, son los partidos que también han gobernado durante décadas y que han fortalecido sus clanes, como bien dice Daniel, en las zonas donde hay más hambre y pobreza en Colombia. Entonces también a la hora de ver es repetir que sigan controlando estas zonas del país en las que han robado constantemente. ¿Recuerda el mapa del hambre que vimos del informe de Naciones Unidas? Coincide el mapa del hambre. Coincide perfectamente. Es decir, se quedan los clanes políticos y se queda también allí la pobreza. Y Jorge Iván, también un tema muy específico de dos, digamos, las dos grandes movidas políticas de esta semana o de estos últimos días y es que definitivamente se confirma que sí va Alex Chávez en Barranquilla, que todo el mundo dice va a ganar, que sí va Fico Gutiérrez también en Medellín y lo dijimos también en el termómetro político. Dilian Francisca Toro anunciaría el 19 de julio que se lanza a la gobernación, pero ahora con la posibilidad de que Tulio Gómez, que es otro gran candidato allí en el Valle, también vaya a la gobernación. Analicemos esos tres hechos muy rápidamente. Pues a ver, yo creo que en el caso de Federico Gutiérrez parece una candidatura imbatible, sí, él tiene mucho reconocimiento y mucho apoyo en Medellín. Yo creo que ahí la discusión obviamente va a ser con Upegi, pero parecería que Federico tiene asegurada más o menos la reelección. Lo mismo que a Alex Chávez, a pesar de todos los cuestionamientos de la estructura política que lo soporta, la gestión de los gobiernos del clan Chávez y la figura misma hacen que su candidatura sea imbatible. Y mire que ahora en el Valle aparece un nuevo escenario, una posible alianza en fórmula para la alcaldía del conocido como el Chontico y para la gobernación Tulio Gómez. Eso creo que le plantea dificultades a Dilian Francisca, que en principio era una ganadora sencilla. Una pequeña cosa, estas elecciones parecen que no van a ser las elecciones de la renovación, sino de los refritos, ¿no? Por lo visto. Bueno, y a las 7 de la mañana, 20 minutos, me han comentado muy bien el tema de nuestros recomendados, así que por supuesto terminemos con el recomendado de viernes. Daniel, Juana y Jorge Iván. Bueno, invitar a todos los bogotanos a que vayan a la feria Bazar en el Parque El Country, una feria de emprendimiento que está todo este fin de semana. Comida, ropa, arte, absolutamente de todo pueden encontrar allí. Bueno, yo les propongo un plan en el planetario distrital de Bogotá y es ir a ver Salvando Primates, que es una experiencia inmersiva por los bosques colombianos y está hasta el 16 de julio. Jorge Iván. En Bogotá le hacen una invitación a la Galería del Museo a ver la retrospectiva de uno de los artistas vivos más importantes que tiene Colombia, que es Santiago Cárdenas. Pero en las otras ciudades donde hay museos del Banco de la República, Cartagena, Valledupar, Armenia, Pereira, entre otros, vayan a ese museo y miren las obras que están allí expuestas. Bueno, y como esto ha sido tan exitoso, yo también tengo mi recomendado, le recomiendo a todos ir a la biografía inmersiva de Frida, que ayer se estrenó, 7 de la mañana, 22 minutos, sí señor. Qué buen plan. Sí, qué buen plan. Don Juan Eduardo, usted tiene más noticias. No.